hola cómo están en este vídeo vamos a ver cómo crear este un public entonces clica acá hacer un pan y me da varias opciones no en este caso yo voy a utilizar esta este modelo que dice columna y luego haré una breve aplicación en mapa y en cronología voy a dar clic acá en seleccionar por qué le di a esa plantilla porque esta plantilla me permite organizar por columnas contenido entonces el profesor puede organizar por columnas el contenido de su clase o el alumno porque el trabajo colaborativo porque este muro permite el trabajo colaborativo puedo dividir las zonas para que cada alumno aporte bien entonces aquí tengo que colocar un nombre voy a colocar presentaciones presentaciones y guardar si quiero acá añado otra columna aquí en presentaciones si me me permite acá renombrar o mover la columna y también eliminar y me permite eliminar bien vamos primero por las opciones le doy clic a cambio si entonces el título ven el título fin voy a poner que sea powerpoint sin powerpoint sin y acá diseño de diapositivas 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 ven va cambiando acá si va cambiando ahí a ver este clic para cambiar el icono aquí clic y yo puedo cambiar el icono el icono bajo un poquito o acá miren acá puedo escoger y voy a escoger un monitor por ejemplo un monitor bien clic acá para retroceder bien acá si yo uno esto de aquí sin todo 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 con el código formó una dirección web y esa dirección web va a ser la dirección de mi página web y esa dirección web y esa dirección web y esa dirección web y esa dirección web y eso vamos a verlo después bien acá yo puedo cambiar el fondo por cambiar el fondo mediante una foto o colores voy a escoger una foto bien a ver vamos a ver una foto por ejemplo por ejemplo ven cambio clic para retornar bien acá tengo que darle clic en guardar si ahora continúo aquí es el tipo de letra miren cambia la fuente ven cambia la fuente si yo lo voy a dejar por defecto en la primera bien autoría si autoría cuando yo cree este un contenido me va a salir quien es el autor en este caso voy a guardar primero y luego continúo si guardar guardar si y acá cerrar bien entonces primero en presentaciones le doy clic en más y me permite agregar algo entonces le voy a colocar curso a esta publicación que voy a hacer curso y le voy a colocar este una descripción curso de PowerPoint por ejemplo es un ejemplo no clic afuera y quedo agregué texto más ahora lo que yo puedo aquí es subir archivo un enlace buscar desde el navegador de google y aquí si le doy en los tres puntos pues me salen muchas más opciones si en este caso yo voy a cargar algo de mi ordenador le doy clic escoger archivo me voy al escritorio voy a escoger nueva carpeta y aquí voy a subir una imagen una imagen espero que se cargue y ya está mi imagen si entonces que más puedo hacer puedo subir otro archivo no subir otro archivo escoger voy a subir un documento de word sí acá le puedo colocar un título documento aquí indicaciones no indicaciones indicaciones sí clic afuera miren acá hay una barra por la cual me puedo desplazar sí bien y por último voy a puedo seguir agregando este documento sí pdf hojas de cálculo bien ahora voy a agregar un vídeo yo tengo acá un link copiar y voy a insertar acá el link sí el link clic pego guardar y automáticamente está el vídeo le doy clic acá me va a mandar a youtube para ver el vídeo bien entonces si se dan cuenta aquí en una sola columna yo he colocado el contenido de un curso igual los alumnos yo vamos a suponer que no le llame esta columna presentación sino alumno 1 alumno 2 alumno 3 de tal manera que cada columna tenga el trabajo de un estudiante no de un estudiante y ya vamos a ver que este muro se puede este trabajar en forma colaborativa bien regresemos a las a la configuración no bien les había dicho aquí que cuando yo accione autoría me va a salir el nombre de la persona que lo publicó si se dan cuenta ya acaba de aparecer mi nombre de usuario si ahora comentarios si le doy clic a comentarios miren en la parte inferior pues le voy a permitir a la persona a la cual yo le de acceso pues dejar un comentario en cada una de la de los documentos y enlaces que yo he colocado pues en mi columna si ahora reacciones reacciones es como valorar si valorar yo le puedo colocar me gusta y miren sale este para que tu le des clic ahí le puedo colocar votar no votar también votar eh dar estrellas también calificar dar estrellas y nota significa que tu vas acá a colocar bueno de 0 a 20 no nota máxima una 20 y voy a poner guardar hasta el momento guardar guardar cerrar y acá vamos a suponer que un estudiante vio la presentación o bueno en este caso el documento si y acá le va a colocar una nota o el profesor mismo le asigna una nota no le puedo asignar un 18 si o anular la nota ok continuamos con la configuración ya te había mencionado de que que yo puedo compartir este muro y varias personas en este caso mis estudiantes pueden modificarlo pueden hacer un trabajo colaborativo ahora este ítem de acá dice exigir aprobación quiere decir que cuando un estudiante haga algún cambio en el muro no se va a reflejar hasta que el profesor lo apruebe si lo apruebe no o sea van a hacer un borrador al profesor le va a llegar este la notificación aquí en el muro le va a indicar de que su estudiante ha agregado algo y si está correcto pues lo va a aprobar y acá filtrar contenido inadecuado sería una palabra que no corresponde no pues este lo va a tratar de este cambiar por algo mucho más adecuado no no en este caso coloco guardar no y cerrar bien hasta ahí es la forma de como yo agrego contenido si bien eso ha sido todo por este tutorial muchas gracias por su atención y